¡Ahí está! 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 ¡No le quiero explicar lo que pasa todo! ¡Es un plag malévolo! ¿Y qué me vas a explicar, Cifredo? ¡Es un plag malévolo! ¿Qué me vas a explicar? ¡Por favor, perdóname! Mira, Guayo me ha venido a contar que te vio besándote con una estúpida ahí en el río! A ver... ¡Buibo! ¡Buibo! ¡Equí me has sofrido esta! ¡Ahí está! ¡Masí, Cifredo! ¡Verdad! ¡Hicieron un buen ánimo! y la chiquitina ya si le vale el cacho ay te miraba todo pasmado a mi no me hace caso pero como bueno una buena pierna es cualquier cosa ya voy a salir de mentira le miré a decirle que era un buen lado ay que me matas carlita ay carlita ay por fin la vengo a encontrar mire niña mire que hinchada que le traigo si usted supiera yo traigo un calzón negro aquí niña ¿qué te pasó hoy? porque viste una acelerada mire no has visto un acelerado hay un montón de hombres en la moda y en la cancha si y así va pero no cambia mi cifredito por eso ay el cifredito ya me acordé de lo que venía ay que viera lo que acabo de ver a mi me da ay créame que con todo el dolor de mi alma y mi corazón se lo digo pero es que lo que acabo de ver yo se lo tengo que contar porque un mal amigo no puedo ser entonces yo andaba ahí en el río que a bañarme ay cállese que ni me bañaba así que si siento igual dolores por eso ven que iba a bañarme usted no me bañó el de ayer y entonces ay ya voy bien a su cifredito con una bicha así alta como que camello así que era de pierna y todo gran volado el de la bicha no el del cifredito porque ese no ha tenido el honor de verlo ni lo vas a ver ni lo vas a ver pero ya estaba amazándose y aquí le agarraban por ahí ya le daban así hasta sonaban los lengüetazos y ni la guía del río escuchaba niña por cómo le pasaba la lengua de abajo para arriba bueno no guayito no te puedo creer es que mi cifredo no puede estar haciendo eso pero eso es lo que yo vi fíjate que acordándome que la otra vez lo vi que iba ahí con con una chamaca así con esa voz alta y tranquila niña yo le acompaño a su olor a que piensa que le ha metido una pestaña pero mire tranquila todos los hombres son iguales niña toditos son iguales yo te lo digo por experiencia propia niña te habla la voz de la experiencia es que no puedo creer ay no puedo creer si niña pero tranquila usted no se agobie por eso venga venga tranquila ay que rico huele usted pobrecita pero con este bonche que se acaba de armar quizá me pueda aprovechar del cifredito tranquila mamá tranquila vos no sos babosada que saca dale vos caerle a la carlita yo aquí ya me salió una vieja que está más bonita no muy chiquita mira y de esos vehículos que tiene la carlita después no después de ese gordita la chiquita ah si no bueno vos ahí vos bueno no el gordo vos sos vos si bueno y vos que te pasa pero buenas noticias ya estás hablando igual ah mira bien que me toco sobre todo aquello nadie fue digno en irme a traer por lo menos ya 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 conoces uno dos que quiere platita mi hijita va pues si pero yo estoy haciendo el trabajo por ustedes no va a ser que me levante aquí porque no lo que miraba el maricón me dio ves siempre es una babosada gran clavo y la vez lo bueno es que va a ir a contarle la carlita o no sé qué sea todo el vecindario cantón en el cantón aquí y ya tenemos la cosa hecha que decir que dice yo creo que vamos bien entonces esta va a ser la bulla en todo el cantón es que te vio con el cinturadito si es que me va a quedar todo ese dinero me va a quedar solo a mi si es la parte de pipián es chambroso hombre todo mirá hazla hazla pues talegazo que me diste ya vas a ver o viste si ha sido el plan está perfectamente orquestado mi hermana y ahí se le estoy echando piedra y esa yupita chelita de la niña carlita al final el gordo pamado de mi hermano oh usted ya sabe es 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 tonto que ni siquiera sabe que le estamos jugando a la vuelta y que me vas a explicar si fredo hay un plasma que me vas a explicar por favor perdóname mi mira guayo me ha venido a contar que te vio besándote con una estúpida ahí en el río mira mi amor eso fue cierto la misma con la que venías ahí te besaste con ella bueno si es cierto pero ella es la que me buscó si es cierto es verdad si es cierto ni siquiera me lo negaste deja de estarme agarrando las manos mi amor pero que ella me buscó todo pasmado te ves pero de pasmado no tienes nada mira no me vuelvas a buscar no me vuelvas a buscar en tu vida oíste fredo te di una oportunidad y no la aprovechaste es que todo es un padre mira y me cerras esa puerta cuando te salgas ay mamá otra vez en el nado y en el bordo de mierda a la luz solo tiempo para esta fiesta aparecer si fredito si fredito que le pasa niño que le pasa La carlita me dejó porque otra vez ese muro cerote y el otro enano y la granja y la palancona de mierda y vos que le hiciste la carita este voy a pegar en el hocico ay pero un beso usted ay me voy a pegar espereme ay la arreglé con este y todo por trompuda ni modo vamos a tener que arreglarlo mire cifredito yo se que tengo la culpa pero oigame disculpeme que te voy a disculpar te voy a odiar toda mi vida tranquilo hagamos ya que usted me aclaro que fue el gordo el gordo caretorta y el enano carayuca y la palancona mira eso querían quitarme la carlita porque me la quieren quitar la plata y yo la quiero a ella no por su plata yo la quiero porque una chiquita preciosa mire entonces hagamos algo le voy a ayudar yo para que para que recupere la carlita yo le voy a decir que yo me equivoqué porque en realidad si fue yo me equivoqué pero vamos a ir pero usted se tiene que rebocar mire quítese ese sombrerito cierra la camisita mira cierra así bien chulo cierra así para que vaya bien chulo el chipper mire si quiere se lo subo no 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 espérame pues vaya pero ajá le voy a ayudar yo voy a hablar con ella para que y si no pues si no le da la oportunidad pues aprovechamos y nosotros tal vez tenemos algo porque pues si ya mucho le he rogado y me salvaste al daño no se ve te voy a dar un menudo de caquete vale pues apúrese espérate tía vámonos vamos pues ay ay no la voy a tirar sirve todavía si yo quiero que se tranquilice yo voy a hablar con ella porque entre niñas nos entendemos así que por favor buenas noches mire queremos hablar con usted queremos hablar con usted por favor siéntese porque traes a este siéntese que mas quisiera yo pero esperen yo te dije era un plan mire tiene un sacudo ahí ve yo te dije escucha a este hombre callate pues mire el pedazo que yo le vine a decir lo que le dije porque yo había visto lo que vi cuando yo fui al río este hombre estaba ahí con la parejona esa toda garrapastrosa pero yo no sabia ella era yo no estaba haciendo nada osea yo vi el gran volado pero de la bicha así porque cabal se había puesto en frente osea que un chambre viniste a contar eso me quieres decir me puede escuchar por favor vaya mire carlita yo eso vi pero ahorita que yo estaba hablando con él lo encontré todo sufrido lo cifredo sufrido lo encontré ahí y me confesó que había sido una artimaña a la de esa gente de los hijos de los pollos de los pollos y el enano carayuca entonces ellos habían tramado algo resulta que esa bicha varejona es hermano dos pasmados dice él es la hermana menor otro cuento mire que más hubiera querido dar yo de aprovecharme del muchacho cuando estaba así todo triste porque tal vez ahí me hubiera hecho caso pero yo vengo aquí todavía porque yo lo vi triste y no me gusto verlo así y a usted mucho menos espérate un momento que eso como me explicas ese beso que le diste a ella esa si yo te vi con mis ojos ella me lo dejó y vos no te podías quitar mire al final de cuentas lo que esos desgraciados quieren es su pisto y si fredito nunca ha querido su pisto se lo ha querido su amor yo quiero trabajar para usted mi princesa compréndale usted mire por favor ya le voy a pedir algo míreme a los ojos pues mi princesa mire yo no me importa que soy pobre ahorita yo voy a ir a pedir permiso a su papá y se viene conmigo ya hágale caso usted yo no quiero que vayas a vender porque mira allá te van a agarrar bichas ves y vos hay y vos que te dejan no te preocupa de ser todo feliz va no mire pero es que a mí me llega a dejar los huevos y me va a hacer cucha vayas pues dejate vos dejate que me vayas vayas por favor me quieras vayas apúrese que es mi turno ve bueno yo me siento como que voy a salir aquí así que con permiso va porque ni café me van a dar muchas gracias por favor ya no andes chambreando no está bueno mamá hay que cuidarte salud gran lío que me armaste vaya pues salud saludo suelo yo no ya no yo Gracias por ver el video.